Saludos y bienvenidos todos mi nombre es Raquel este es el diseño en el que estaremos trabajando ahora lo primero que estoy haciendo es utilizando un esmalte con brillos y me lo estoy aplicando nada más viniendo hacia el lado de mi uña en ángulo ahora utilizando un color blanco junto con un pincel finito estoy haciendo onditas pueden hacer estas onditas con cualquier herramienta que tenga una puntita finita entonces nada más con puras palmaditas estoy haciendo estas onditas viniendo hacia el lado arribita de esta primera línea de onditas voy a hacer una segunda línea de onditas por arriba de esta segunda línea haré una tercera línea de onditas en esta última tercera línea voy a pintar unas linitas en el centro de cada una de mis onditas en la primera línea de onditas que pintamos voy a estar utilizando mi pincel junto con un color blanco y estoy haciendo barbitas puros detallitos largos por debajo de cada una de las ondas en mi segunda línea de ondas voy a estar haciendo tres detallitos en cada una de ellas y en mi tercera línea voy a estar agregando nada más dos detallitos en cada una de las onditas ahora en el centro de cada una de las onditas voy a agregar un puntito nada más para agregar detalle ahora es tiempo de pintar una flor ustedes pueden agregar su flor donde les parezca mejor cada uno de mis pétalos los estoy pintando en forma de almendra mi flor va a ser de cinco pétalos ahora voy a ir alrededor de cada uno de los pétalos de mi flor y los voy a delinear con un color plateado en el centro de cada uno de mis pétalos voy a agregar un detalle igual en color plateado una linita viniendo hacia al lado es tiempo de agregar balines estoy aplicando un esmalte transparente para que se haga pegustiosa esta área y estoy agregando conjuntos de tres balines en diferentes áreas de la uña donde pinte el diseño ahora en el centro de mi flor estoy haciendo exactamente la misma cosa excepto que me estoy agregando más que tres balines y eso es todo así es como van a hacerse este diseño de arte de uñas espero que hayan disfrutado de este video y que se hagan este diseño para cualquier ocasión especial muchísimas gracias y nos vemos para la próxima adiós